Bueno, ASOSUR y todas las estaciones de servicio de GNV simplemente cumplen la normativa, es el decreto 27956, que en el capítulo de sanciones determina que estamos prohibidos de rebastecer de GNV a vehículos que no tengan la respectiva roseta. Esto por el tema de seguridad, porque la roseta garantiza que el vehículo ha sido convertido en un taller autorizado por la Agencia Nacional de Ocarburos. Consecuentemente, si vamos a cargar GNV a un vehículo que no tenga la roseta, estamos vulnerando la norma y estamos poniendo en riesgo la vida del mismo conductor y de la gente que está por el lugar. ¿Cuáles son las sanciones que establecen? En una primera infracción, dos días de comisión, incidimos cinco días y si seguimos percibiendo en esto, nos revocan la licencia de operación. Consecuentemente, no vamos a arriesgarnos nosotros a hacer la inversión, lo que se hace es bastante fuerte y no se va a arriesgar a cargar un vehículo sin roseta simplemente porque nos exige el conductor. ¿La posición oficial de Asusur es que no se vende GNV a los carros que no tengan esta roseta? Claro, simplemente cumplimos la normativa en este aspecto y mientras no exista lo contrario, nosotros nos basamos en este reglamento. ¿De qué fecha es este decreto? Es del año 2005. ¿De qué fecha es este decreto?